Salta, salta. ¿Cómo hace discoteca puente? ¿Discoteca puente? Salte ahí, dale, dale. Lo vaya a grabar. Disco, salta, salta abajo, discoteca puente. ¿Te revistas a grabar? Sí. ¿Me vais a reventar la cámara? No, nos vamos a reventar nosotros. Me va a caer. A ver. El Emilio, tío, que bien se lo pasa, ¿eh? Que se me ha quedado el hecho de todavía de saltar. ¿El qué? Ahí.